hola muy buenas camaradas bienvenidos otro día más a cazadores de mitos y sé que muchos estáis en esta serie y hoy tenemos un episodio cortito pero especial ya que vuelve esta serie así que quiero que reventéis la caja de comentarios con todos los mitos que queréis que pruebe en eros y generales war thunder y headless luz en cualquiera de ellos dejarlo en los comentarios y como veis estoy volando con el p3 bis ruso y porque porque vamos a subir hasta los cielos todo lo alto que podamos a ver qué ocurre es decir este no va a ser un confirmado o desmentido va a ser más bien un qué pasa si va subiendo vamos a verlo camaradas no 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 Pues bueno, parece ser que revientas por los aires. Esta es una muy buena forma de farmear paracaidista. Si logras que un compañero tuyo con alta explosiva reviente al piloto, como vimos en otros cazadores de mitos, del avión de paracaidistas, coges tú el avión, subes, 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 subes y cuando vaya a reventar saltas tú en paracaídas. Y bueno, así puedes farmear la MG42. Le das a espacio, te quedas cayendo, cayendo, cayendo. Y ahora te vas a mear a lo que te da gana, vas a tardar, creo que son unos 15 minutos lo que se tarda en caer desde lo más alto. Así que bueno, este está confirmado. Bueno camaradas, ya estamos con el siguiente mito que es aquí con Antonix. Hola Antonix. Saluda. Súbete, súbete, que no desaparezca el tanque. Vamos a ver si realmente se puede dañar un tanque lo suficiente como para destruirlo. Sabes que si le disparáis sale daño al blindaje. ¿Se puede dañar suficiente el blindaje como para decir... No sé. ¿Le he hecho daño? Vamos a comprobarlo. Como he sido tan inteligente y he puesto la caja de botiquín y no la de munición... Voy a tener que estar saliendo caos por tres, pero bueno, os pondré esto acá más rápida. Oh no, espera Antonix, bájate del tanque, que si no lo voy a estar marcando todo el rato. Cuando me vaya te subes. Acércate a mí, porfa, que te vea en cámara, que te vea aquí la gente. ¿Ha bajado el blindaje? Perfecto. Muchísimas gracias. Puedes hablar si yo te pregunto, no tienes que estar solo en silencio. Mátame. Bueno, camaradas, segunda tanda. Según me ha contado Antonix está en rojo. Y ya estamos dañando el tanque, así que vamos a ver qué tal va con esta tanda. Camaradas, acabamos de destruir el motor con una MG34. Y estamos haciendo daño a la estructura base. Hola, puedes que te agarras a cuatro amigos en un squad. Y te lo revientas un tanque con una ametralladora. Antonix, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo está? Está en rojo ya. Está un cachito de ser destruido. ¿Ah, sí? Pues bájate y vamos a destruirlo. Bueno, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Te lo voy a robar antes, en un momento. Ah, no, mira, no, no. Con esto me sirve, ya he visto la vida. Vamos ya. Pues nada, vamos a rematarlo, ¿no? Ni siquiera. Con cuatro amigos, ¿qué he gastado? Traía 250 balas. Entonces he gastado, me quedan 100, he gastado 150 más los 150 iniciales, 400, sí, 400 balas. Con tres amigos, no, con cuatro amigos que disparen dos cargadores al culo de un BT de estos, se lo cargan. Bueno, pues bueno, camaradas, mito confirmado. Bueno, camaradas, este segundo mito que también nos está ayudando Antonix es... Sabéis que cuando cogeis un arma enemiga, pues a él no le cuesta dinero. Para nada. Y a ti tampoco. Entonces nuestro mito es, bueno, vamos a matar unos cuantos bots y vamos a comprobar el coste. A ver si realmente luego cuando uno de estos bots me mate, una partida primero yo matando normal y otra partida contra los bots. Y cuando un bot me mate, cogeré mi propia arma y veré si tiene coste o no. Bueno, gracias por moriros bots. Voy a intentar matar todo lo que pueda para hacer un margen realista. Y bueno, pues eso, más o menos, no tiene mucho chiste, ¿no? Bueno, camaradas, vamos a hacer la segunda parte del mito. La primera ya habéis visto, hemos estado disparando y matando. Ahora en esta segunda parte voy a dejar que me maten. Antonix va a recoger mi arma sin dispararla y me la va a devolver. ¿Vale? A ver, me voy a poner aquí y vamos a rematarme. Vale. ¿La tienes? Sí. Cogemos mi arma y vamos a matar. Y a ver cómo, a ver si gastamos, si gastamos, no gastamos. Si no gastamos, sí, a ver qué pasa. Voy a matar un poquillo. Y luego vamos al menú a ver qué aparece. Bueno, camaradas, el resultado de esto para mí es un misterio. ¿Vale? No he mirado, no he mirado los resultados y quiero comprarlos con vosotros. Aquí están las dos batallas. La primera, ¿veis? Que es hace 7 minutos y esta que es ahora, las 10 de la noche. Y parece ser que sí, que igualmente tiene un coste de munición y reparación, aunque cojas tu arma. Porque si veis, este fue una partida más cortita, hay que decirlo. Fue bastante rápida. Con lo cual, no hubo mucho gasto. Ya sabéis que en las de contra de la inteligencia artificial nunca ganas créditos, ni vale la pena, ni siquiera por la experiencia. Y esta es la siguiente, que cogí mi arma, estuve disparando y como veis, pues gasté, gasté créditos. Así que este mito está cazado. Bueno, camaradas, espero que os haya gustado un montón este vídeo de cazadores de mitos. Dejar vuestro mito en los comentarios, por favor, para poder seguir haciendo más capítulos de esta serie que me quedo sin ideas. Y deciros que gracias por quedaros tanto y como recompensa deciros que si llegamos a 50 likes, en el próximo vídeo va a haber escondido un código veterano del Héroes y Generales. Así que, machacar ese like, no se lo digáis a nadie y a ver si hay suerte en el próximo vídeo. ¿Os conseguís un código veterano? Mucha suerte, camaradas. Y como siempre, nos vemos en el campo de batalla.